de balón, aseguró Natalia Gómez Junco. Luego de un mes y medio de trabajo con nuevo cuerpo técnico encabezado por el brasileño Ricardo Belli, las Diablas Rojas están listas para el gran debut en casa este viernes ante Pumas, un duelo que si bien será difícil brindará la oportunidad de plasmar esa nueva idea futbolística y mostrarse como el equipo agobiante, intenso y con buen trato de balón que quieren ser. Así lo manifestó Natalia Gómez Junco quien dijo que las Diablas tuvieron una pretemporada muy exigente por lo que ahora toca demostrar dicho trabajo en la cancha, ser un equipo agobiante, ser un equipo intenso en la parte ofensiva y defensiva en todos los sectores del campo y en todos los momentos del juego. Esa es la idea, creo que la vamos a ir desarrollando conforme transcurran las jornadas, pero sí, es un Toluca femenil diferente, intenso, sofocante y con un buen trato de balón, tener un fútbol bastante vistoso. El primer rival en casa es Pumas y Gómez Junco sabe que es un equipo que se caracteriza por la calidad de sus jugadoras, va a ser un partido difícil pero confiamos en nuestro trabajo, hemos venido trabajando muy bien y en casa es siempre una energía muy bonita con nuestra gente, con nuestro estadio, queremos usar esa claustrofobia que se siente en el Nemesio 10 para poder sobocar al rival. La jugadora escarlata destacó la importancia de aprovechar los factores a favor como locales, la altura, el estadio y la afición sobre todo para sofocar al rival. Quedamos a deber la temporada pasada, creo que eso lo estamos usando como gasolina, como motivación para que no nos vuelva a pasar, para calificar a la liguilla y hacer nuestro mejor torneo de la historia de Toluca. Partido a partido la afición nos ayuda muchísimo para poder sacar los tres puntos. Finalmente Natalia Gómez Junco habló de lo que significará para la Liga MX Femenil disputar la Summer Cup 2024, en que algunos equipos mexicanos se medirán a sus pares de la National Commerce Soccer League de Estados Unidos. El torneo se disputará a partir del 19 de julio. Es importantísimo el fogueo con otras ligas, con otras ideas de juego en todos los sentidos, en la parte física, técnica, táctica, mental. Vamos a ver el crecimiento que ha tenido la Liga MX Femenil en los poco más de siete años que lleva. Ver qué tanto podemos seguir creciendo, qué nos falta, en qué hemos mejorado, señaló. En esta primera edición de la Summer Cup participarán solo seis equipos mexicanos, Tigres, América, Chivas, Rayadas, Pachuca y Tijuana. Y Natalia Gómez Junco espera que en futuras versiones de este torneo, las Diablas pueden estar presentes. Me hubiera encantado jugarla este año, es duro no participar, no ser parte de esta primera edición. De poder jugar contra equipos de otros países creo que es algo muy especial, pero bueno, nos toca ahora enfocarnos en la Liga MX esta temporada. Por otro lado, Pumas Unam se llevó el triunfo 1-2 sobre Toluca en la cancha del Estadio Nemesio 10, en partido de la jornada 2 de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Pumas Unam dio la sorpresa y se llevó el triunfo del Estadio Nemesio 10 al derrotar 1-2 a las Diablas en partido de la jornada 2 de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Diablas tomaron la ventaja 1-0 al minuto 7 con la anotación de Liliana Rodríguez en un tiro libre. La toluqueña que saltó a la cancha portando el gafete de Capitena le pegó de zurda, clavando el balón en el ángulo inferior izquierdo con colaboración de la arquera. Pumas presionó y consiguió darle la vuelta al marcador capitalizando un par de errores de las escarlatas. Primero el 18 en una mala salida de Kyla Thompson quien atacó mal la pelota. Stephanie Ribeiro se llevó el balón y definió de derecha poniéndole 1-1. Las universitarias consiguieron el segundo al 36 en un disparo de Deneisha Blackwood. Mitzi Ramírez cruzó la pierna y marcó en su propia meta, pero la jugada se invalido por fuera de lugar de Stephanie Ribeiro. No obstante, Pumas logró dar la vuelta al marcador antes de irse al descanso. Sorprendió mal parada a la zaga roja con una descolgada por sector de la derecha, las felinas pasearon el balón hacia el área y al final Ribeiro puso la asistencia para la definición de Deneisha Blackwood. Pumas pudo aumentar la ventaja para liquidar el partido, pero Kyla Thompson se destacó con buenas atajadas. Toluca fue equilibrando hasta lograr el dominio y presionar al rival, pero el gol se les negó. Pumas se salvó primero en un mano a mano de Brenda Watch. Heidi González salió de su área. La brasileña de Toluca tocó hacia la derecha para la llegada de Cynthia Peraza, que metió derecha a su cruzado, pero el balón impactó la base del poste. Abam tuvo un par más, pero su disparo fue a la base del poste y luego en un remate de cabeza definió hacia afuera. En la fecha 3, las Diablas visitarán América en vuelo que se disputará el próximo lunes 29 de julio. Alineaciones, Toluca, Ayla Thompson, Sonia Vázquez, Cynthia Peraza, Mariel Román, Brenda Watch, Natalia Gómez-Cunco, Liliana Rodríguez, Celia Ben Salem, Natalia Macías, Brenda Vega y Daniela Gallegos, director técnico Ricardo Belli. Pumas, Heidi González, Dirce Delgado, Ana Mendoza, Karina Felipe, Estefany Ribeiro, Daniel Padilla, Paola Chavero, Deneisha Blackwood, Alejandra Guerrero, Aireal Chavarín y Karen Becerril, director técnico Marcelo Frijeiro. Árbitro, Ana Karen Pasaran Pérez, asistentes, Elba Gutiérrez y Eduardo Barriga. Cuarto árbitro, Gerardo Mendoza. Elba Gutiérrez, asistentes, Elba Gutiérrez, a Lotendas, Martes, Plьюbeiro, Danielaube, Daniela Salv frave, Mike McK Gracias.